Bueno, que nada, wow, agradecerles, ya son mil trescientos. Este, ya llegué a casa. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por sus votos, ya vieron, ya se hizo justicia a los votos, gracias a Dios, gracias a ustedes. Demostraron que están para toda la manada, la verdad, yo sé que lo que hicieron por mí, lo hicieron, lo harían para cualquier otro león, muchísimas gracias. Les juro que todos, todos los leones estábamos muy, muy, muy felices porque sabemos que lo hicieron para que la manada estuviera, se mantuviera unida, entonces gracias por eso. De verdad que todos los leones, todos, todos, absolutamente todos me dijeron, wow, o sea, qué chingones son los fans de los leones, son los mejores, Dios mío, o sea, qué padre todo esto, o sea, qué padre poder contar con su apoyo, de verdad. Todos los leones estaban muy, muy, muy contentos con esos resultados, con este, pues, con que, con que votaran así tanto, o sea, fueron como dos millones, trescientos mil, algo, algo así. Y fue una locura, yo sé que lo hubieran hecho para todos y eso cuenta mucho para nosotros, la verdad. Este, ¿qué más? A ver, acerca de mi brazo, bueno, se acuerdan que al inicio de Guerreros tuve un desgarre en el bíceps que, pues, ya, o sea, me había recuperado. Bueno. ¿Entrenando te dolía de repente? Sí, de repente me dolía entrenando, este, yo sentía que ya me había recuperado, la verdad, les voy a contar todo cómo pasó, porque, pues, recibí muchos mensajes preguntándome justamente acerca de esto. Estoy en casa, mi vida, mi amor, ya me, ya me cuidó, me puso hielito, mañana yo creo que me va a tocar. Tu brazo de Popeye. Ya traigo mi brazo de Popeye, miren, esto mamoná, nunca había estado tan mamada, este. Pero, hombre, sí. O sí, ya había estado más mamada, la verdad. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que al principio tuve un desgarre, no? Que, pues, no, no lo platiqué mucho, pero ahora es que no lo sabían, bueno, pues, ya están enterados. Pensé que ya me había recuperado al cien, bueno, de repente me dolía un poco, pero, pues, nada insoportable, o sea, lo manejé así, manejé bien el dolor. Y hoy, en el relevo, el primero que hicimos con los barriles, los que tenemos que meter así en hoyos, el que ganamos, de hecho. Este, no sé si se acuerdan, no sé si vieron, que, pues, pegué, o sea, el barril pegó así contra la pared. Y en eso, o sea, mi brazo de apoyo era justamente este. Y cuando el barril pega, o sea, con la fuerza, con la inercia, sentí así, sentí o escuché así el crrrr. Y dije, no, madres, dije, o sea, ya me lastimé, ya me lastimé. Entonces, bueno, fui con los paramédicos, me dieron una pastillita para el dolor. Y ya, o sea, y venga, o sea, yo quise cambiar como de juego, pedí así que me pusieran, que no me pusieran en el de los trapecios al agua, porque, pues, la fuerza en el brazo tenía miedo de lastimarme. En fin, no pasó, este, fui a trapecio al agua, y ahí fue cuando se me terminó de, de reventar, o sea, cuando ya, o sea, de plano, ya no podía mover ni la mano, no podía mover los dedos. Pero no se reventó. Estaba temblando, temblando. Bueno, ahí no fue, o sea, ahí sí me dolió bastante. Sí, mejor dicho. Ahí me dolió bastante en el juego de los trapecios, pero estuve muy orgullosa porque lo acabé. Y, este, y ya, entonces, después de trapecios al agua, me voy con los paramédicos, les dije, güey, o sea, ya. Es súper lastimada, por favor, ayúdenme, a ver, vamos a volver a poner el filtro que nos gusta porque con esta cara, o sea, güey, ya. Y, este, y ya, y pues. Y, este, y ya, 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 ya ¿Qué problemas de conexión? Lloré por el coraje, lloré por el dolor. Lloré por todo. No podía parar. Y ya. Te va a dar tiempo el fin de semana para recuperarte. Sí, totalmente. Este fin de semana me voy a súper recuperar. Creo que hablaré a los amigos de Eficio. Para allá. El lunes, ¿me vas a inyectar? Sí. Ay, ya. Siempre me he portado bien buena onda con ella Creo que son testigos de eso Las veces que yo he ganado Siempre he chocado guantes Antes y después de cada reto Siempre muy bien, muy profesional Teníamos una relación muy cordial Nunca hablé mal de ella Siempre muy respetuosa y todo Pero ya, ya esto se acabó La verdad que yo ya maquillan y las saludo Para decirles la verdad Ese burlo de cerca Ya, o sea, estamos cansados de su actitud Realmente, ya, estamos cansados Es mucho estrés, mucha presión Ya, o sea, neta, es cansado Entonces Las cosas van a cambiar O sea, cuando le dijeron a cerca Que ella estaba eliminada Que estábamos todos arriba ahí de la red En la campana O sea, todavía maquillan y gritan Ya, supérame O sea, ya, o sea Es demasiado Actitud súper nefasta De verdad que ya Cero competitiva Ya nos cae gorda A todos La neta, o sea, ya Para qué mentirlo Siempre me he portado muy bien Siempre, siempre, siempre Entonces, pues ya No me parece bien No me parece bien Y si te metes con gente que Que quiero Pues obviamente voy a reaccionar Y ya Ahora descansar Lo más que se pueda Espero nada más No haberme desgarrado otra vez O no tener algo más Más grave No creo No creo Creo que fue más que nada El golpe Y pues Ya Esperemos que esté todo bien Ya mañana será otro día A todos los que dicen Que Ferca se lo buscó Quiero comentar Que Ferca jamás dijo Nada malo Simplemente dice Hay algo raro ahí Jamás Dice que brujería O algo así Ella que se puso el chaleco Es muy su pedo Pues sí No, yo simplemente digo Si te metes con una persona Que quiero Obviamente voy a reaccionar O sea, no me pareció bien La actitud de Maki Al momento que Que eliminaron a Ferca O sea, no me pareció bien Ya Total O sea, si viene a competir Pues tienes que ser competitiva Y una buena competidora Una Atleta de verdad O sea, la competencia Tiene que ser sana Y este tipo de cosas O sea, que te burlas Y todo eso Está de más Está de más Yo no Estoy de acuerdo con eso Exacto No estoy hablando feo Simplemente estoy diciendo Dando mi opinión Y ya Sí, yo estoy tranquila Solamente le estoy comentando Aquí a ustedes O sea, mi opinión Pues ahora en caliente Ya, mañana Ya, mañana Voy a estar más tranquila Y ya pues Yo quería En verdad Yo quería estar En este de fuerzas Opuestas O sea Fuerzas extremas Siempre lo pido Neta O sea, desde que inició El programa Dije Por favor Pónganme contra Maki En fuerzas extremas Yo jamás He perdido este reto Y no me ponen O sea, entendí un poco La reacción de Cristian La verdad Porque hoy era Era un día muy importante Creo que fue el peor día Fue un día Extremadamente intenso Entendí un poco La reacción de Cristian Les juro Ni modo Así pasó Ya Borró mi cuenta nueva Estoy más tranquila Y yo sé que el lunes Vamos a darlo todo Justamente por Por cerca Hoy fue un día Súper intenso Les juro En todos los aspectos Yo de un lado Que tenía miedo De que no respetaran Los votos De que no hicieran caso Al público En los votos De apoyo Que mil gracias De verdad Y luego pues Esto de que ya O sea, iban a sentenciar Y que al final Diez minutos para votar Mucho estrés La lesión Todo O sea, fue un día En verdad Loco Loco, loco, loco Y todo es tan real O sea, que de verdad No podía parar De llorar De todo O sea, de todo Fue un día así Extremadamente pesado Muy estresante Miren O sea, lo que le decimos Para cerca Todo este amor Todo este apoyo O sea, no lo va a tener Nunca lo va a tener Yo creo No sé O sea, qué pasa con ella O sea, sin O sea, ella no se da a querer Parece Es difícil Es complicado No entiendo Por qué es así No entiendo Y todo el cariño Que Que nos tienen A todo el equipo De los leones Les juro que eso Nunca lo va a sentir Nunca lo va a vivir No entiendo Por qué es así Es triste En el reto de altura O sea, yo me acuerdo Al estar así De rapi a las ocho y media Sí Por Paréntesis, perdón ¿Sí? ¿Todo bien? O sea, arriba ahí de la red Cuando nos tocó el reto de altura Este, que gané Que todos vivimos Como en el final de mundial Este O sea Quise alcanzar su mano Y estuvo así Como en el aire Como Rechazándolo O no sé O sea, quién ¿Por qué? Ella es atleta Me dice Hoy Bab 04 Recupérate pronto Mis hijas te aman Y yo Las amo también Diles Por favor Una nueva leona Pues, o sea, sí Yo con mucho gusto Se lo digo a Maki No hay ningún problema En verdad Pero pues no Nunca la veo O sea, no se cambia Con nosotras No va en la camioneta Con nosotras Es complicado Poder tener Como un momento A solas Si, me nacerá otro día O sea, yo Si, con mucho respeto Se lo puedo decir O sea, no tengo Ningún problema Nunca he tenido Un problema Para decir las cosas Que pienso Y yo soy Muy educada Para decir las cosas Yo estoy hablando mal No Que la canción Está fallando muchísimo Mi internet, chicos Así que Oh my God Oh Crazy Ya el lunes Será otro día No se preocupen Vamos a ir con todo ¿Ok? Sí Ya mejor descansar Chicos De hecho creo que Ferca está haciendo Un en vivo Sí Ah, vamos a ver El en vivo De Ferca, chicos Ferca está haciendo Un en vivo Así que vamos Todos a ver qué ¿Ok? Venga Vamos a ver Los quiero mucho Vamos al en vivo De Ferca, please